Iván Orellana, la voz que le canta al pueblo. A la edad de cuatro años descubrí mi pasión por la música. Me subí arriba de un escritorio a cantar con una cuchara. Abriendo los ojos por fin. Qué bonita voz tienes, hijo. Qué talentazo tenerte aquí. Me pago como a pie. Trabajo en un restaurante, hotel. Trabajo de músico. Nunca he tomado clases de canto. Lo más grande que he hecho en esto de la música es estar aquí en California participando en Tengo Talento, Mucho Talento. Quiero que la gente mexicana me reconozca como un exponente más de la música ranchera. Yo creo que este programa es justamente lo que necesitaba para convertirme en el cantante profesional que siempre he soñado ser. Junto a los jueces de pie en cada presentación, él es Iván Orellana, la voz que le canta al pueblo. Por eso ayer hice llorar sus ojos y hoy mis ojos también hacen lo mismo. ¡Suscríbete! 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 Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota